Cayó una banda de piratas del asfalto en Villa Soldati. Fueron interceptados luego de robar un camión cargado con cobre. Habían tomado al chofer como rehén y actuaron con dos autos de apoyo. Tenían dispositivos para bloquear el seguimiento satelital. Permitiendo identificar a las tres personas que iban en el camión. Se trataba del chofer que había sido privado de su libertad y dos personas que iban amenazándolo en el interior y además portaban elementos de comunicaciones que inhibían la frecuencia de los rastreadores satelitales. Tiene mucho valor el cobre. Suponemos que se habrá intentado justamente localizar un vehículo de estas características.